Ya está aquí con nosotros el doctor Luis Soto, geriatra adscrito del Hospital General de Occidente, conocido como Soquipan. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ya escuchamos algo referente al Parkinson, pero me gustaría que platicáramos más profundamente sobre el tema. Ya hablaban sobre qué es una enfermedad de carácter neurológico. Así es, es una enfermedad que se considera neurodegenerativa. Esto quiere decir que en realidad es una enfermedad progresiva que se origina a nivel cerebral y hasta ahora no tiene cura como tal. De hecho, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad más frecuente neurológica, en primer lugar, neurodegenerativa más bien. En primer lugar tenemos a la demencia tipo Alzheimer, el segundo lugar pues sería la enfermedad de Parkinson. ¿Qué significa neurodegenerativa? Es, la base pues de la enfermedad es por una degeneración a nivel neuronal. Entonces, no tiene como cura, no tiene cura en realidad, pero durante el tiempo, durante el progreso de los años, pues va teniendo degeneración a nivel cerebral, que es lo que ocasiona los síntomas. ¿Hay alguna predisposición genética? Sí existen genes que se han visto implicados en el desarrollo de la enfermedad, pues se siguen saliendo nuevos genes, yo creo, año con año, que pueden aumentar nuestra predisposición. De hecho, si alguna persona tiene algún familiar con Parkinson, por ejemplo, sus abuelos o sus padres, tiene hasta dos a tres veces más de riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson que alguien que no los tiene. ¿Hay diferentes clases o diagnósticos de Parkinson? En realidad no, o sea, la enfermedad de Parkinson como tal tiene ciertas características clínicas, existen otras enfermedades del movimiento. En realidad la de Parkinson es la más frecuente, por eso es como la que más conocemos. Pero hay otras enfermedades de movimiento que podrían compartir ciertas características con Parkinson, no es como que sea otro tipo de Parkinson, sino más bien es otro tipo de enfermedad que podría parecerse. ¿Cuáles son los síntomas o los primeros signos para sospechar que hay Parkinson, que se tiene Parkinson? Pues el más común, que yo creo que es el que todos conocemos y que lo presentan hasta el 80, 90% alrededor de los pacientes, es el temblor. Un temblor que normalmente es unilateral, suele ser en extremidades superiores. De hecho, yo creo que es el temblor que muchos hemos, conocemos, hemos visto a lo mejor en películas, en telenovelas, en el que pues las personas tienen cierto temblor en la mano y es en reposo. Esa es la característica, que es un temblor que no ocurre cuando la persona intenta, por ejemplo, tomar un vaso, ¿no? Al tomar un vaso deja temblar, sin embargo, cuando reposa la mano es cuando vemos el temblor que no cede. Necesariamente, porque, bueno, me parece muy general, necesariamente cuando hay un temblor en la mano es indicativo de Parkinson o puede ser otra cosa? Puede ser otra cosa. De hecho, en adultos mayores, que es como en los principales pacientes en los que se presenta la enfermedad, existe otra entidad que se llama temblor esencial, que podría a lo mejor confundirse un poquito, pero no tiene todas las características de la enfermedad de Parkinson. El temblor esencial es eso, solamente un temblor, que sí tiene buenos resultados con tratamientos y podemos controlarlo. Y la enfermedad de Parkinson, sí podemos llegar a controlarlo, pero pues va progresando, ¿no?, durante los años. Entonces, cada vez es un poco más difícil poder controlar los síntomas del Parkinson comparado con el otro. ¿A qué edad se puede comenzar a manifestar? Alrededor de los 55, 65 años aproximadamente es cuando podemos llegar a tener la presentación de la enfermedad. Sin embargo, sí existen unas variantes genéticas que podrían presentarse en personas un poco más jóvenes, que son formas raras de presentación de la enfermedad, pero sí podría ser. ¿Cuáles son los estudios y quién es el médico que puede diagnosticar Parkinson? Un estudio diagnóstico que uno pueda hacerse como para saber si tenemos la enfermedad o tenemos esta degeneración, está difícil encontrarlos aquí en México. Todavía son estudios que son muy costosos y el diagnóstico, pues, continúa siendo clínico. O sea, la evaluación clínica, un interrogatorio que hacemos los médicos para ver los síntomas que tiene, es como llegamos al diagnóstico de la enfermedad. ¿Hay alguna diferencia dependiendo de la etapa en que se detecte? Sí, la verdad es que entre más temprano lo podamos detectar, podemos tener un mejor control de los síntomas y podemos hacer que la persona pueda tener una mejor calidad de vida durante más tiempo. Entonces, sí es importante saber que el temblor no es algo normal durante la edad, no es normal que un adulto mayor tiemble. Entonces, sí acudirá a revisión cuando se tenga este síntoma o esta sospecha, ya sea con algún neurólogo, algún experto en movimientos anormales o incluso geriatras. Además del movimiento, también tengo entendido que hay rigidez muscular, o sea, todo lo contrario. Y se podría pensar que no es Parkinson o que es otra enfermedad. Así es, de hecho, muchas veces se presenta la enfermedad quizá como caídas, ¿no? De repente el adulto mayor comienza a caerse más frecuentemente y no notamos que tiene rigidez, que de sus movimientos son más lentos y eso le condiciona cierta inestabilidad pues al caminar, ¿no? Entonces, muchas veces si es un temblor que quizá no notamos tan bien o no le ponemos atención, quizá podemos decir, ah, es la edad, ¿no? Pero la persona pues ya tiene problemas, lo vemos como más rígido, al caminar son pasos cortos, pequeños, no existe movimiento de los brazos como normalmente caminamos, que braseamos. Las personas con Parkinson tienen una marcha muy característica, entonces ahí es como en donde podríamos evaluar quizá esa rigidez muscular que presentan en la lentitud de sus movimientos. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento se basa en fármacos que van a sustituir como el neurotransmisor que nos hace falta a nivel de Parkinson, que es la degeneración cerebral, hace que baje un neurotransmisor que se llama levodopa, entonces ese es el medicamento que vamos a dar. Hay que darlo en diferentes dosis, diferentes tomas al día, pero siempre hay que tratar de ajustarlo a un nivel en el que no le cause problemas a la persona. Lo más común es que le suelen dar diarrea, náuseas o vómito, entonces hay que, es un medicamento que tenemos que estar ajustando constantemente para el beneficio del paciente, ¿no? Además de los temblores y esto que vemos, ¿hay algún daño interno en los órganos? Existen síntomas, la enfermedad podemos como dividirla en síntomas motores, que son todos estos de la rigidez y el temblor, y síntomas no motores, que son a veces síntomas que pueden llegar a ser más discapacitante en la enfermedad. Estos síntomas son depresión, cierto tipo de ansiedad, alteraciones gastrointestinales como estreñimiento, los pacientes pueden tener insomnio, pueden tener pesadillas, y esos síntomas a veces se presentan incluso más frecuentemente que a lo mejor la rigidez, ¿no? Entonces, quizás son síntomas que también podemos como asociar a otro tipo de enfermedad, y en realidad, pues la causa es la enfermedad de Parkinson. Muy bien, tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos, te recuerdo que estamos platicando con el doctor Luis Soto, geriatra adscrito del Hospital General de Occidente, conocido como el Soquipan. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso a cara a cara, y te recuerdo que estamos platicando con el doctor Luis Soto, él es geriatra adscrito al Hospital General de Occidente, Soquipan. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, estábamos hablando sobre este tema, y bueno, hablamos durante la pausa comercial con el doctor Luis Soto sobre el Parkinson no es mortal, es incapacitante. Así es, lo principal, pues, o lo que los pacientes más se ven afectados es en su capacidad de realizar cosas en su dependencia, ¿no? Normalmente los pacientes, pues, con el tratamiento sí pueden mejorar su funcionalidad, mejorar un poco su capacidad para realizar sus actividades. Más sin embargo, pues, poco a poco va a ir deteriorándose la misma, va a tener más síntomas, y, pues, pueden presentarse complicaciones ya más tardías cuando el paciente queda, por ejemplo, en cama nada más, que ya no puede caminar o que ya nada más se encuentra acostado. Ahí podrías desarrollar ulceradas por prisión o llagas, que son como las conocemos. Entonces, podrían ser las complicaciones porque podrían llevarlo, pues, a tener un desenlace como la muerte, como tal. Además, el de esto que es, avanza, ¿no? Esto sigue avanzando a pesar de que haya medicamentos, sigue siendo, pues, como le dicen, o degenerativo. Así es, es una enfermedad que aún es incurable. El tratamiento únicamente nos ayuda a mejorar la sintomatología, pero, pues, cada vez va a necesitar más medicamentos, va a llegar el punto en el que quizá ya los medicamentos no vayan a hacer el efecto que esperamos, y, pues, los pacientes pueden llegar a tener los síntomas más frecuentemente. ¿Es hereditaria? Es decir, si en la familia hay una persona que tuvo Parkinson o puede tener otra persona. Sí existen genes que se relacionan con la aparición de la enfermedad de Parkinson. Hay algunos que son más fuertes, por así decirlo. O sea, si tu familiar tiene de esos genes, es más frecuente, es más probable, perdón, que tú puedas tener la enfermedad de Parkinson. Se menciona, te digo, como dos a tres veces más. Si tus papás o abuelos tuvieron Parkinson, tienes dos a tres veces más riesgo de presentarlo comparado con aquellas personas que sus familias no han tenido enfermedad de Parkinson. ¿Quiénes padecen más de Parkinson, hombres o mujeres? Hombres. Está más o menos la relación 1.5, más o menos por ahí, como 1.5 veces más, más frecuente que las mujeres. ¿Hay alguna razón en particular? ¿Se ha estudiado? ¿Se sabe por qué? En realidad no, no hay como alguna, o sea, como algún factor protector que tengan las mujeres, no sea, no se ha adjudicado alguno. O sea, se han visto a lo mejor algunas cosas relacionadas, pero no, ninguno 100% seguro. El tiempo de evolución de esta enfermedad, ¿a cuánto tiempo es? ¿Cómo se determina? El pronóstico de la enfermedad va dependiendo del estadio en el que encontremos la enfermedad. En estadios tempranos podemos tener un pronóstico que va alrededor de los 8, 12 años más o menos. Ya en enfermedades un poquito más avanzadas, este promedio, pues, podría disminuir más, hasta incluso ya en estadios muy avanzados, podría ser alrededor de 4 años incluso. ¿Ejercicios físicos como de rehabilitación podría ayudarles? Sí les ayuda la rehabilitación física, les ayuda a los pacientes con Parkinson, sobre todo porque en cuestión de rehabilitación física más bien es como centrarnos en el manejo de cómo podría la persona con Parkinson conocer su rigidez o conocer su alteración postural para que pueda a lo mejor caminar mejor o prevenir accidentes, ¿no? No es como que le vaya a dar más movilidad, eso lo va a dar el medicamento, pero sí podemos enseñarle por la parte de medicina de rehabilitación a cómo prevenir riesgos, ¿no? Cómo saber cuál es, qué escenario puede condicionarle más a una caída, entonces puede así a lo mejor evitarlos o buscar o acondicionar el espacio para que sea mejor y disminuir el riesgo de eventos adversos como una caída. ¿El Parkinson puede, una persona que tiene Parkinson puede desarrollar otra enfermedad como el Alzheimer? Sí, es raro, pero sí, sí pueden desarrollar esta enfermedad de tipo Alzheimer, de hecho incluso existe los pacientes con Parkinson, algunos tienen el riesgo de desarrollar un tipo de demencia y esta demencia se llama, así tal cual, demencia asociada a Parkinson. Entonces, esa es parte de los síntomas no motores, ¿cómo vamos a saber quién la va a desarrollar o quién no? Eso en realidad, pues no, no lo decidimos, simplemente durante el seguimiento puede ser que nos demos cuenta que ya está desarrollando algún tipo de demencia, entonces ahí podríamos ayudar quizá con otros fármacos, pero pues esto también empeoraría la sintomatología y la dependencia de la persona. Se ha investigado en por qué hay gente joven que padece Parkinson, lo estábamos platicando antes de iniciar la entrevista con el doctor Luis Soto sobre el reconocido caso de Michael J. Fox, actor de Volver al Futuro, que él en la edad muy temprana empezó a tener los primeros síntomas de Parkinson, me imagino que tendría unos, ahorita tiene 61, en el 98 fue cuando le diagnosticaron unos 30 y tantos años, cuando mucho. Sí, sí existen variantes de Parkinson que pueden desarrollarse desde edades tempranas, justo son estos genes los cuales pueden desarrollar la enfermedad de Parkinson en edades de hasta 30 años, entonces estos pacientes pues tienen un avance, a veces es un avance más rápido, más progresivo, pero igual los fármacos siguen siendo los mismos, se trata de dar la mejor calidad de vida durante el tiempo que podamos, pero sí existen, se han estudiado y se han descubierto genes, pero no se le adjudica todo a ese solo gen, se ha visto que hay diferentes genes que interactúan entre ellos, lo que hace que desarrollan al final la enfermedad, pero sí hay algunos que son más fuertes para desarrollarla. En el caso en particular, bueno, por la trascendencia de la edad en la que él empezó a desarrollar los primeros síntomas, estamos hablando que ya tiene del 98, la fecha, yo soy mala para las matemáticas, pero ya te estamos hablando que ya tiene más de 20 años padeciendo esta enfermedad, y si ya se ha visto un deterioro en él, esto va a ser, va a ir avanzando, va a ir mostrando más síntomas, menos capacidad para ser autosuficiente. Sí, de hecho, hace poco creo estuvo como en algún programa de entrevistas, y no sé si lo vieron, tenía unos ciertos movimientos, movimientos como que no los controlaba, o sea, ya no era tanto rigidez y temblor, sino que eran movimientos como espontáneos, movimientos como soltar golpes o como levantarse, como ese tipo de movimientos que no controla. Este tipo de movimientos tienen que ver con el tratamiento que se brinda, que llega como, o sea, en dosis más altas, puede llegar a provocar estos movimientos, pero con el avance de la enfermedad, cada vez es más difícil poder llegar a la dosis exacta del fármaco, entonces los pacientes pues entre más tiempo tienen, puede ser que al dar el fármaco desarrollen estos movimientos como los que presenta el actor, que son movimientos rápidos, son movimientos como de latigazo, y de repente otra vez regrese a tener nuevamente la rigidez y el temblor. Entonces eso es como lo que lo hace más incapacitante, que el tratamiento en realidad pareciera que disminuyó su efectividad, pero más bien es que su cerebro está más deteriorado, entonces ya no ayuda tanto. Pregunta Eduardo, que si se han considerado las células madres para tratar esta enfermedad. Desconozco si se han hecho investigaciones en cuanto a células madre en el tratamiento de Parkinson. La verdad es que las células madre cuando comenzaron a investigarse, sí tenían como mucho potencial y la base en lo que se basaron pues para utilizarlas, les parecía que era muy bueno, sin embargo los estudios que se han realizado, no hablo de Parkinson, hablo de los que se han realizado con células madre, no son estudios que tengan mejores resultados comparados con medicina convencional. Entonces sí son muy, es muy costoso el manejo de las células madre, entonces es por eso que quizá la investigación en células madre ya no avanzó tanto como se esperaba. Y finalmente, Luis, ¿el tratamiento puede llevarse en casa o tiene que ser hospitalizado? ¿Cómo es eso? Sí, 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 el tratamiento es en tabletas, se puede llevar en casa, incluso más bien actualmente ya existen terapias que son más novedosas, que tienen que ver con terapias quirúrgicas que se realizan por parte de neurocirugía, los cuales sí tienen buenos resultados en aquellos pacientes en los que los medicamentos quizá ya no nos funcionan tanto, mejora mucho su calidad de vida y su independencia, más sin embargo todavía siguen siendo muy costosas aquí en México. Entonces, pero el tratamiento convencional se puede llevar en casa, en tabletas y se da seguimiento nada más por la consulta. Nos dicen por acá, muy buenos días, estoy escuchando el programa muy interesante, yo soy Gemma, tengo 60 años y tengo tiempo que justo cuando empiezo a quedarme dormida, mi cuerpo comienza a brincar en diferentes partes, puede ser la mano, una pierna, el pie, la espalda, pero solo cuando cierro los ojos y empiezo a adormitar. Mi abuela materna tuvo Parkinson. Por ejemplo, ahí sí sería bueno que acudiera a consulta para evaluación porque los pacientes con Parkinson tienen alteraciones en nuestro sueño. Nuestro sueño se divide en varias fases o varias etapas. Entonces, los pacientes con Parkinson tienen alteraciones en esta etapa del sueño profundo. Entonces, sí puede ser que tenga estas alteraciones mientras, cuando llega a sueño profundo, que es más o menos 20, 40 minutos después de que nos recostamos a dormir, y si en este tiempo hay ciertos movimientos anormales que no controla o quien duerme con ella, por ejemplo, le ha dicho como de que, ah, oye, de repente te comienzas a mover o haces movimientos raros, ¿no? Cuando está después de cierto tiempo, sí sería bueno evaluar para ver que no hay algún otro tipo de síntoma que se relacione a Parkinson y comenzar a estudiarlo, ¿no? O sea, nada más como tenerlo ahí, o sea, no dejarlo pasar. Perfecto. Están preguntando tus datos. ¿Dónde pueden consultar? Pueden encontrarme en Instagram. Mi Instagram es Geriatra Luis Soto, igual en Facebook. Y, este, ahí están mis datos de contacto. Perfecto, dice que le dieron clonazepam para dormir. Dice que el doctor hizo cara de que no está bien. Pero, bueno, puede consultarte, puede buscarte. Así es. Vale, ahí está. Gracias al doctor Luis Soto, Geriatra adscrito del Hospital General de Occidente en Soquipa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En Soquipa, no hay nada más. Está en Soquipa, de Soquipa. Nos vamos a la pausa, regresamos.